Yo le salí pa' la calle y fui a buscarme mi dinero Bendición de mi madre y mi padre que tanto quiero Es duro pero en la raya ya saben que me muero Buscando lo que quiero, mi familia está primero Le salí pa' la calle y fui a buscarme mi dinero Bendición de mi madre y mi padre que tanto quiero Es duro pero en la raya ya saben que me muero Buscando lo que quiero, mi familia está primero Viendo pero culero, salí para buscar dinero Conocer el mundo entero, fumando arriba del cerro Yo nunca teme a la calle, salí pa' darle, salí pa' ripar Tienen que calle y no voy a callarme, si usted me ofende mucho va a costarle Ando en la calle buscando la lana, ando en chinga se me dio la gana Ay como no queriendo tengo fama y un puño de peria pa' joder en mi cama Traigo el cuchillo partiendo el pastel, hoy la festejo cuando quiero wey Me vale verga si no soy el rey Pero la vivo como quiero y que Vas a decir me voy a aconsejarme No me conoces que vas a contarme La vivo recio no voy a pagarle Soy de Sonora yo no se rasgarme Oye, oye, así la vivo y no voy a parar Por nada del mundo Oye, así la vivo loco y voy por más Que llegó mi turno Le salí pa' la calle, fue a buscarme mi dinero Bendición de mi madre y mi padre que tanto quiero Es duro pero en la raya ya saben que me muero Buscando lo que quiero mi familia está primero Yo le salí pa' la calle, fue a buscarme mi dinero Bendición de mi madre y mi padre que tanto quiero Es duro pero en la raya ya saben que me muero Buscando lo que quiero mi familia está primero Con calma siempre me ves por la calle andando junto a dos o tres Ey, todo el barrio ya sabe quién es Departe de mi mamá la bless, en la calle el estrés Si me matas te jalo los pies En el juego me pongo las diez, en nadie confíes Menos de aquellas que sonríen Si es que no quieres que la muerte te envíen Yo me salí pa' la calle pa' buscar mi dinero A la fortuna no la espero Así tenga que poner en riesgo el cuero Tengo una familia que siempre está primero Eso es lo que quiero y los que conmigo crecieron Sé que antes muy mal me vieron Hoy me voy a comer al mundo entero De la vida solamente somos pasajeros No quiero darle tiempo al tiempo No quiero esperar Será que afuera está mi oportunidad de ganar Estoy consciente que eso mi vida puede costar Pondré a mi ángel de la guarda a trabajar allá No hay límites, cero timidez Todos los negocios siempre con nitidez Hoy te va mal si no te mires Si no sabes no cometas una estupidez No hay límites, cero timidez Todos los negocios siempre con nitidez Hoy te va mal si no te mires Si no sabes no cometas una estupidez Yo le salí pa' la calle Fui a buscarme mi dinero Bendición de mi madre Y mi padre que tanto quiero Es duro pero en la raya Ya saben que me muero Buscando lo que quiero Mi familia está primero La chismasiva está en la casa cabrones Hey W-H-W Dímelo Naughty México hay Perú en la casa Yeah Representando la raza latina Yeah Dímelo生活 That's it lefty papá ¡Gracias!